Regresamos con la séptima división y aquí el equipo de un amigo, el compañero, Pablo Lavallén, River frente a All Boys, segunda fecha de la Copa Campeonato del Torneo Juvenil, aquí en Ezeiza, el saludo de los futbolistas, y esto pasaba, Ángel Jiménez, el pelotazo que se debía en Cristian Ferreira, se levanta, la despeja Bruno Ríos, no puede Matías Sánchez, Ríos remata cruzado, y All Boys que ganaba 1 a 0, sorprendían algo en el arranque, buen disparo del mediocampista, el palo más lejano de Ezequiel Mut, que nada pudo hacer, Tiago Domínguez, le gana Javier Molina, no es preciso en el pase, se la regala Mateo Martínez, Jeremías Rodríguez, entre los rivales se va a meter en el área, tapa al arquero Fernando Berrecino, intenta Rodríguez en el rebote, pero disparo débil que se pierde, Alexis Balastre, Ángel Jiménez, engancha, saca el disparo, mirá que gol hizo, impresionante, en el ángulo, el atacante Alvinegro, que así estiraba la ventaja para lo suyo, digamos, el atacante del Albo, tremendo remate, ¿eh? ¿Qué iba a hacer River? ¿Qué iba a hacer Pablo Lavallén? Atención, Ferreira con el pelotazo, mal despeje de Oscar Castillo, se la lleva Javier Molina, aquí, sigue Javier Molina, parecía que se le escapaba, pero la mantiene en cancha, continúa con su jugada individual, no lo pueden parar, pero por favor, atención, mirá como definió, una maravilla, cuando se moría la primera parte, el millo conseguía un gol muy importante, para ponerse a tiro en el marcador, en el equipo del señor Pablo Lavallén. Más deportivo, y más deportivo, acá lo tenemos con traje siempre, ¿no? Bueno, Jeremías Rodríguez, Ferreira, Juliano Luca con el disparo, da rebote a Bresino, aprovecha Kevin Gallardo para empujarle al fondo de la red, y decretar la igualdad parcial para la banda. El partido ahora estaba igualado. Lateral de River, Ferreira, hay un rechazo, ¿no? La pelota le va a caer a Mateo Martínez, la juega para Jeremías Rodríguez. Se perfiló para la zurda, mirá, travesaño. Avisaba a River. Avisaba al millonario, tiro de esquina, Facundo Hoffman. Va a girar, la va a poner para Franco Paredes, el centro, y quien llega, Juliano Luca, para que River remonte al resultado, lo dio vuelta el conjunto de Núñez, hizo un gran segundo tiempo, superó el gol por 3 a 2, y celebró Pablo Lavallén. Y en otro de los compromisos de la fecha nos vamos al predio Tita Matiusi, donde Racing recibió a Unión de Santa Fe. La salida de ambos conjuntos al campo de juego, la foto respectiva. Y Araujo con el lateral, Molina, Franco Jerez, la tiene el 10. Devuelve para Molina, otra vez para Jerez. El remate a colocar. Y buena respuesta del arquero Tatengue, salvando en el primer palo. Mientras vemos la imagen de un ex gran goleador como Mario Pobersnik, técnico de la Academia. Lucha en el piso roja, si gana, mal despeje de la defensa rojiblanca. Otra vez Araujo, al medio con Facundo Ríos, se perfila el 7 y el remate al ángulo. Los de Avellaneda se ponían en ventaja con este gran remate. Del 7, oriundo de Villa Domínico, bien cerquita del predio Tita. Recordemos que la séptima de Racing había comenzado su andar por esta Copa Campeonato. Con goleada 4 a 1 ante Rafaela. Llega al córner, Franco Jerez, por el segundo palo. El balón que pasa entre las manos del arquero que hacía el esfuerzo por llegar. Pero Racing se ponía 2 a 0 gracias a este buen enganche, categoría 99. Se terminaba el partido y va a llegar el descuento. Tatengue recupera Genovese por izquierda. Entre Gamal le vuelve a quedar la pelota a la visita. Hay una serie de rebotes y el árbitro marca penal. Sí, sí, sí. Penal para Unión de Santa Fel, que se hace cargo del remate. Es Nicolás Andergen. La pelota a la izquierda del arquero, que fue para el otro lado. De todos modos, no habría tiempo para más. Ganó la Academia, ganó Racing en séptima división. Fue 2 a 1 como local ante Unión. Nos vamos a ver a Belgrano visitando a Pérez Arfiel en la Villa Olímpica. Saludo formal. Vamos a la subia. Y esto iba a suceder. Ataca el Pirata. Neemías Rickenberg, que va a definir con el arco vacío. El volante celeste quebraba y activaba el marcador del partido. Recordemos que la séptima de Belgrano venía a ganarle por 3 a 1 al Docibi en la primera jornada. A los pocos minutos, esta acción similar. Esta vez fue Facundo Heredia el encargado de empujarla con el arco desguarecido. Y 2 a 0. Bajo la lluvia. Después esto. Lucas Castillo. Buena maniobra del 9. Remate cruzado para vencer a Corbalán. Los delinears venían de caer por la mínima ante Huracán. Y aquí anotaba. ¿Quién es el técnico de Vélez? En el gran mediocampista central, Marcelo Gómez, dando indicaciones. No hubo goles en el segundo tiempo. Ganó Belgrano 2 a 1 a Vélez. Se terminó el partido. Bajo la lluvia nosotros proponemos ahora una pausa y de regreso. Bonus track. Tenemos un plus del River ganador en Brasil ante Cruzeiro. Pausa de seguida. Volvemos. ¡Gracias!